...como ocurre en uno de los módulos anuales entregados en confesión por la alcaldía de Bogotá. ¿Usted vende cigarrillos de nubeados? No, no, no. ¿Cómo? No, pero de pronto pues eran los que me tenían que acabar, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué es esa? Sí, creígame que tal vez. ¿Cá sea la verdad? No entiendo porque dice que estáis de acá. Sí, quería mirar el vídeo. Muy bien, aquí está. La senadora Lilian Francisca Toro es una de las impulsoras de esta ley 1335. Según ella la ley es un acierto. El Gobierno Nacional junto con los gobiernos municipales y regionales tenía que hacer unas campañas educativas para que de esta manera Todos los problemas nos dijeron en cuenta y no comiéramos de...